¡Hola! ¡Hola, Dulce! ¿Quieres pastel? ¿Qué hablan? ¿Cakes? ¿Dulce, quieres cakes? Mmm... ¿Y le va a un poco? Ok, vamos. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡CHA, CHA, CHA! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡CHA, CHA, CHA! ¡HAPPY BIRTHDAY, DEAR NANCY! ¡CHA, CHA, CHA! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡LOW OUT THE CANDLES! ¡LOW OUT THE CANDLES! Hey, let me make a wish. Oh, ok, um... Man... ¡LOW OUT THE CANDLES! Look... He looks so happy. ¡Sóplale! ¡Sóplale, Dulce! ¡Sóplale! ¡No ha te quedo!